Voy Oye, ¿qué haces este? Si yo hago este, pues será por mi mala ortografía Pero ni quien se mueva, ni quien se mueva si yo soy incómodo Ni quien se mueva, ¿sí? ¿Quién ha dicho que se mueve? ¿Yo lo he dicho? No, no, usted nunca ha dicho Oye, sapo, ¿qué te parece esta casa? Esta casa es divertidísima Viva la santa, la sabrá, ¿verdad? Llámano ¿Quién podrá ser? A ver, asómate la ventana No, dé burburo ¡Sapo! ¿Quién podrá ser? Ahí está todo Beberé otra santa de ti Ah, aquí en general inoportuno No sé por qué no son los varones Digo, los alcaires Nuevos de tener también nuestro séptimo día de descanso Pues para dedicarlo a las expansiones propias del sexo Como la noche pasada ¡Sapo! Dos señoras Tienen la audiencia ¿Dos señoras? Bueno, decirse a veces a uno Pero como yo todo lo veo, ¿no? Dos o una señora Bueno, sí Una y bastante irritada Dice que está fuera de Cristo ¿Fuera de Cristo? A ver Fuera de mí habrá dicho imbécil Le digo a usted que yo ¡Sapo! Pido, pido ¡Sapo! Ah, va a pasar ya Sí, con permiso Pero en qué cárcel tanto Dos bellas señoras O cuando menos Y en la madrugada Ay, esto ya es otra cosa Las dos señoras Quieren hablarle al varón del monte dorado ¿Varón del monte dorado? Sí Yo le dije que aquí no tenemos ningún varón Porque usted no ¡Sapo! Bueno, quiero decir que usted no tiene ningún título mobiliario ¡Sapo! 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 Aquí viene el señor No, ahí está el varón ¡Buenos días varón! ¿El abogado nos dio soya este domicilio? Hola, sí, Anita ¡Nada! Ya estamos completos ¡Retírate! Si nos permita ¡Barón! ¡Me he ponido mi sospecha! ¡Allá son con el contigo! ¡Ah! ¡Qué mal! El señor varón parece estar admirado de nuestra presencia. Así es. ¿Y puede saberte a qué debo el placer de su grata presencia en este humilde sitio? ¿Queremos hacerle una súplica? ¿Usted irá? Mi prima de mi sonedicto, anoche el varón mostró un gran interés por mí. Vamos a verlo antes de que él nos olvide. ¿Y olvidarla? ¡Nunca! Ante todo quiero hacer una aclaración. Señor, yo no soy lo que parezco. ¿Cómo? ¿Por quién me ha tomado un pez? Pues, por una muchacha monísima y por un artista. Pues no hay nada de eso. Cuando digo que el champán me ha trastornado. Mi prima no es un artista. Pero puede llegar a serlo. En eso hemos pensado y por eso hemos venido. Sabiendo que es usted un caballero noble y puede ayudarla. Abra usted su linda boca y pira, pira. Voy a abrirle mi pezco. Me permite que penetre en ese precioso recinto. ¡Ay! Recinto. Yo no soy artista ni siquiera aspirante. Yo soy una doncella. Naturalmente. Una doncella de servir. Lo que es a mí me puede servir. Servía en una de las mejores casas de la ciudad. En casa de don Gabriel Eisenstein. Caracoles de don Gabriel. Sí. Una camarera. Y ha tolerado que yo le bese la mano. Y la boca. Nada sé, Emma. Soy discreta. Pero sabiendo que es usted amigo de don Gabriel, quiero pedirle un favor. ¿Un favor? ¿Cuál? Mi patrón supo que fui al baile del principio Glossi engañando a la señora y me estira con uno de sus vestidos. Y le ruego al señor varón que hable con don Gabriel. Ay, ¿para qué la perdone? No, para que me regale el vestido. Se tiene que darme. ¡Pero esto es el polvo! A usted la van a poner de patitas inmediatamente en la calle. ¡Eso es lo de menos! Y ya se decidió ella misma. Ahora que es tan difícil encontrar una criada. Además, estoy decidida a entrar al teatro y aprovechando su generoso ofrecimiento, ya que es usted empresario. ¿Que yo prometí contratarla para el teatro? Sí. Ok. ¿Y yo sin conocer sus articulés? Ay, no, no, de menos. Va un se va a ver. Y este es de aquí, en la primera fila. No, 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 no. No, 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 no. ¡Y luego un joven se acerca a mí, le guiñó el ojo así. La Lola Lala Dile, Jesús, que aún no me entiendo bien, o sea, y tanto Juan en mi papel. Dile, Jesús, que aún no me entiendo bien, o sea, y tanto Juan en mi papel. Dile, Jesús, que aún no me entiendo bien, o sea, y tanto Juan en mi papel. 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 No te pierdas la puerta. No te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas. Pido un perdón con esa teóna. No te has dicho de ahí, tengo... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Llévale! ¡La se margo con cadena y le pongo brilletes! ¡Tapo no hombre, llévale! ¡Pues que tienen cara de sus persianos! ¡Vamos señora! Elute! ¡El numero 13 es un salón de recepcion! ¡¡La computadora! ¡Porque tenemos tantas visitas! Bueno, vamos al número tres. Pues vamos, vamos. ¡Pero qué rico! ¡Caramba! ¡Qué sorpresa, varón! Pero Marqués, ¿qué hace usted por aquí a esta hora? Ah, comprendo. Habrá algo en la calle y lo han detenido. No, no estoy detenido. Pues entonces, ¿qué es lo que hace usted aquí? Usted es mi amigo y ante todo un caballero. ¿Qué no abusará de mi secreto, verdad? Pues es que, ¿sabe? Yo no soy varón. ¡Oh, qué caray! No, no, no. No tengo título de varón. Soy Frank Acecha. Pero eso sí, marqués de esta prisión. ¡Ja, ja, 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 ja! Buena la ha pillada usted, señor varón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, qué gracioso! ¿Qué duda de mis palabras? Y tanto. Muy bien. Voy a comenzar. ¡Vamos! A la orden, mi señor alcalde. Basta a maniatar al señor. ¿Cómo no? Por las ganas que tenía de maniatarme. Basta. Estoy convencido. Respírate, capo. Con permiso. Esto es ser convencido. ¿O quiere otra prueba, señor? Vamos, vamos. ¿Qué marqués ni qué diablo? ¿Qué dije? Que yo soy simplemente Gabriel Eisenstein y vengo, como le consta, a cumplir ocho días de condena. Gabriel Eisenstein, señor. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque a ese don Gabriel... A ese don Gabriel lo arresté yo anoche. ¿Con quién lo arrestó usted, eh? Personalmente. En su casa. Calle del Argenal número 7. ¿A qué hora? A las 10, más o menos. ¿Y lo encontró usted? ¿Qué sí lo encontré? Naturalmente. Estaba en pata y cenando con su mujer. Con mi... Con su... Ay, de mí que me va a dar algo. Pero, ¿qué tiene eso de extraño? Una bella señora que vestía preciosa kimona. Ay, pero pobre señora. Se ve que ama extrañablemente a su marido. ¿Qué sacrificio tan horrible fue separarse de él? ¿Y qué modo de abrazarte y de besarte? ¿Besarte? ¿Besarte? ¡Basta! ¿Dónde está esa persona? Está furgando su condena en el número 12. ¡Te explico ver inmediatamente! ¡Imposible! Sin mi permiso, usted no puede visitar a los precios. Otra señora velada. Mejor dicho, bastante desvelada. Quiero hablar de usted. ¿Otra señora? Sí. Apuesto que es otra broma de peregrino. Me va a mandar a todas las damas del baile, seguramente. Con su permiso. En un momento estoy con usted. Como me mandan que encierre a esta, me la voy a tener que llevar a mi suite pan. Otro que lleva mi nombre, arrestado en mi casa anoche, y junto a mi mujer. Ay, Gabriel, Gabriel, ten calma. Anoche estaba yo completamente borracho, ¿por qué negarlo? Pero esta noticia ha sido como un barrio turco que me ha hecho eliminar hasta la última gota de alcohol. Resumamos. Aquí hay otro yo, que no soy yo, pero que lo ha sido para mi mujer. Yo estoy aquí, y estoy en el calabozo. Y cuando pido permiso para visitarme, me lo niegan. Es decir, que yo no fui yo, que el yo que está en el calabozo sí fui yo, aunque para mi mujer no fui yo. Porque si yo no hubiera sido yo. Ay, Dios mío, esto es para volverse loco. Pase, pase usted por aquí. Aguarde un momento, que le voy a avisar a don Gabriel, ¿eh? Con permiso. Llámane, llámane, llámane. Pero, pero, ¿qué es este imbécil? ¿Qué le va a dar a usted que usted está aquí? ¿Y qué le importa a usted dónde estoy yo? Yo estoy aquí y estoy allá. ¿Qué es lo que busca aquí, maldito tinterillo? ¿Qué, qué, qué, qué busco aquí? ¿Usted me mandó llamar? Ah, comprendo. Don Gabriel lo mandó llamar, y el carcelero ha ido a buscar a don Gabriel, y don Gabriel va a venir. Pero, pero, ¿qué es loco? Así pues, mi querido chupatinta. Tengo una idea. Cambiemos de personalidad. Yo seré el abogado, y usted será don Gabriel. Deme su toga. Pero debe su dinero. Tengo el abogado, se la arranco con todo el tiempo. ¡Ay, ma, ay, ma! Eso es. Ahora lo negajo. No, los negajos no. Fueron un... No, no recuerdo. Papá, papá. Papá, papá, mimi. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Está usted golpeando? ¡De familia! Aunque se niega, ¿eh? Ahora voy a ver al saldo don Gabriel este, y a examinarlo ambiciosamente. Pepe, pero ¿qué disparate está diciendo? ¡Venme, tirrete y lámpe usted! ¡Vamos! ¡Fuera! Señor abogado, aquí está el preso del norte que quería hablar con él. Oye, pero aquí no hay ningún abogado. No. Estaré borracho. Pero si la acabo de dejar aquí. Pero qué canta es tan cojosa. ¡Ay, no lo sé ya qué es! Mi aventura empieza ya a cansarme. Me amanece y nadie me hace canta. Pero no, no me han olvidado. Qué visión divina aparece ante mis ojos para mitigar mi profunda pena. Esto parece la apoteosis de una revista teatral. Deje su romanticismo para otra ocasión. Levanten su discurso. Con todo oído. Ruego de que se marche inmediatamente. Pero si no ves otra cosa. Mi esposo puede venir de un momento a otro. Y no sé lo que pasaría si lo encuentra aquí. Y sobre todo, con mesa indumentaria. Oye, ¿tú crees que se nos haría de verme con su bata? Gabriel se ha portado conmigo como un infame. Como un mal caballero. Sí, se necesita ser muy mal caballero para dejarme enterrado en el calabozo que debiera de ocupar él. Sí, y él de juerga en la casa del príncipe Ornóstico. ¿Del príncipe? Qué bien me la jugó. De todos modos, mi situación es muy comprometida. Y no sé cómo voy a resolverla. Acabo de llamar a un abogado y él nos podrá ayudar. Y no sé cómo voy a resolverla. Y no sé cómo voy a resolverla. Y no sé cómo voy a resolverla. ¡Gracias! 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 ¿Con qué derecho reproces tu conducta? ¿Con qué autoridad hablas de Salta? Cuando tú eres aún más culpable. No nos tendremos que echar nada en cara, puesto que usted también es casado, ¿verdad, Marqués? ¡Gracias! 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 ¿Para que es usted don Gabriel Eisenstein? Sí, señor. Yo soy don Gabriel Eisenstein. El esbojo legítimo de esa mujer de fera y de esa bata dultera. ¡Ah, pues muy bien! Aquí le devuelvo a su bata y a su mujer. ¡Gracias! 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 ¡Esto es parte de la broma de usted para vengar la del murciélago! ¡Efectivamente! Y creo que el desquite lo ha logrado! ¡Pues como broma creo que es muy pesada! ¡Mr. Alٌ. Las dos señoritas del número 13 no quieren que las bañen yo. ¡Ráilas enseguida! ¿Qué señoritas son esas? No tardará usted en conocerlas, más bien reconocerlas. ¡Aquí le damos una historia! 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 ¡Le ruego me perdone, bella artista! ¡Fue un error del carcelero! ¡Señor alcalde, usted me hizo! ¡Me salvó la casta! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! Efectivamente, soy el director de esta casa. Y como tal, le pregunto... ¿No se da ese caballero? ¡Cállate! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! ¡Ya lo ve, don Gabriel! ¡No hay remedio! ¡No importa! ¡Me niego ir alcalde! ¡Y eres todavía más espectigo, que lo identifique el! ¡No! ¡Pero ustedes tienen alma! ¡El Maestro Diemeque nos mandó a llamar para el Gran Final! ¿Qué maestro? ¡El Maestro Diemeque! ¡Dime que! ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¡Dime que él! ¡Pues esto ya no es una casta! ¡Es un caballero! Música 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 Rosalinda, perdona tu Gabriel, todo fue culpa del champán. Música 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 Música